Miraron dos cosas que no frecuentes y es peligroso, así que me parece que esta zona también se... Esto se inunda mucho porque esto sube con el mismo nivel que el mar, digo, obviamente está nivelado, están comunicados, así que el agua se nivela rápidamente. No podemos pasar acá, esto es privado, pero para que ustedes lo... Sí, de acá para allá creo que es privado. Pero cada uno tiene la posibilidad desde acá de amarrar y cruzar y estar en su casa. Y fíjense, ¿cuánto falta? Nada, faltan 15 centímetros y no hay oleaje. Acá el oleaje es moderado igual, el oleaje es más en la zona costera. Acá el daño es por inundación y por correntada, pero además le tenemos que sumar la lluvia, que va a llover una tormenta que de por sí podría inundar, digo, tenemos. Entonces, el mar alto por la marea, el mar alto por la marea ciclónica, por la presencia del huracán. Y además tenemos 150, 200 milímetros que van a caer acá, acá solamente, digo, en otros lugares pueden caer 500, 600, como le está pasando a las Bahamas. Son todos factores que se van a combinar y que hacen que este sea un lugar peligroso. Así que generalmente lo que hacen cuando viene el huracán es, de este lado te ponen un policía, un patrullero en este puente, en aquel que ven atrás, y con cinco patrulleros te bloquearon todo el acceso a la zona de islas. La isla queda con evacuación mandatoria y de este lado podés llegar hasta acá. No podés cruzar caminando, no podés hacer nada. Al momento de que Irma llegaba, a día de hoy ya eso estaba cerrado, para que se tenga una idea, ¿no? En aquel momento Irma apuntaba durante cuatro días seguidos a Miami. En Miami ya era imposible pasar para aquel lado, pero nosotros ya estábamos de aquel lado. Así que nos quedamos. En este caso, no supimos nunca a dónde ir y quedarnos del otro lado. De hecho, todavía no cortaron porque el huracán fue cambiando su pronóstico. Así que esto se ha convertido casi, diría yo, hicimos la ruta del eclipse, la ruta del fuego, y ahora me parece que esto es la ruta del huracán porque vamos a viajar a 1500 kilómetros. Vamos a quedar más cerca de Nueva York que de Miami. Ya acabamos esa cuenta. Ahora está cerca de Orlando, José, y te va a preguntar, porque con Irma había, creo que había ocurrido algo que nunca pasaba en los parques, que era que habían tenido que cerrar creo que un día o algo así, que en general no ocurre nunca. Ahora, digo, te pregunto sobre todo para los argentinos que viajaron o que viajan, en las próximas horas no hay novedades porque no va a entrar a tierra el huracán, a diferencia de lo que pasó con Irma, que entró con todo. Claro, no va a entrar a tierra el ojo, pero el huracán es más que el ojo. Alrededor del ojo se dan vientos de 150 a 200 kilómetros por hora. Es decir, es como si te pasase por arriba un huracán de categoría 1. Es la peor parte. No hay que confundir, el ojo sí, pero lo que está alrededor no es tan grave, pero sigue siendo grave. La comparación es que te pase lejos un huracán categoría 5, es como que te pase cerca un huracán categoría 1. Y si pasa muy cerca, es más que uno, lo sentís mucho más. Esa comparación a veces confunde, porque después dicen, ¿qué categoría es entonces? Bueno, el huracán es categoría 5, la máxima posible. Pero como no va a pasar exacto por acá arriba, la parte más violenta, vamos a sentir menos viento que el que hace que el huracán se transforme en categoría 5. Es como, lo comparaba yo con una explosión. No es lo mismo estar al lado del daño que sufrís que si estás a 10, 20, 30, 40, 50 metros. Entonces, es una explosión muy grande. Si vos estás alejado, se puede sentir o puede generar el daño una explosión chica muy cerca. Digo que es bastante intuitivo. Acá veíamos unas tapeadas también, ¿no? Unas casas que, como les decía, no veo que se estén cuidando. Están elevadas, ¿no? Están casi un metro. Fíjense que acá no llega la cintura. Son cinco escalones más o menos de 20 centímetros. Y ahora, creo que por allá, ¿no? Estaba así. Acá ya están tapeando. Algunas ventanas son muy difíciles de tapar, como esta que estamos viendo acá, de estas casas. Allá en el fondo han tomado los recados y se cuidan de las ventanas más grandes. Las chicas, calculo que sospechan que no habrá drama. Y otros tienen seguros contra huracanes, o sea, que la verdad les preocupa muy poco. No es que se aferran a lo material. Y acá las cosas también son relativamente baratas, digo, de comprar las tablas y todo. Mirá el techo. Se ve que ha tenido problemas de... O tiene ventanas, probablemente, arriba. Sí, debe tener claraboyas. O algún daño en las tejas. Claro, algo de eso. Lo ha tapado. Se ha tomado ese trabajo. Esas bolsas no le van a durar nada, ¿no? Acá sí va a haber vientos de 150 kilómetros por hora. Entonces está bien que hagan esto. Pero en algunas medidas se están quedando cortas, me parece. Eso sobre todo con la llegada del agua. Acá se van a inundar. Esto es bastante claro. ¿Y los vuelos se van a ver afectados? No vamos a estar hasta el martes. ¿Vos crees? Probablemente sí. Probablemente sí. Durante cuánto tiempo dependerá. Pero me parece que acá va a haber vuelos en el aeropuerto de Daytona, ¿no? Orlando no lo sé. Orlando yo estimo que también va a tener una interrupción, cálculo de un día. Y lo van a ver cuando... Lo vamos a ver en el Fly Radar, en la aplicación que te dice por dónde andan los vuelos. Después, si quieren, la repasamos juntos. Todos, porque a medida que avance, se genera un manchón muy visible en los Estados Unidos. Nosotros que tenemos menos aviones, por ahí no nos notamos. Pero ellos que cubren completamente su mapa de aviones, de golpe quedan huecos. Y ahí ya te das cuenta que están esquivándolo directamente. Pero a mí me parece que sí. Que cuando el huracán arroje sus brazos, sus bandas de tormentas hasta acá, se van a cancelar porque existe el peligro de los tornados también. Así que es imposible operar en esas condiciones. Vos no te podés arriesgar a tener 50, 100, 300 aviones frenados en un lugar en el que potencialmente puede haber tornados. Porque es un tema de seguro, es un tema de plata. Ante contingencias naturales, muchos seguros te dicen, no, esto es un problema. Nosotros lo averiguamos cuando alquilamos la camioneta. Bueno, ¿tiene seguro contra huracán? No, ¿cómo? Eso es un... Bueno, deme el mejor seguro que tenga. Venga, empezó a buscar y me dice, bueno, con este seguro, si te inunda la camioneta, no tenés que pagar nada. Bueno, denos ese porque en principio sospechábamos que íbamos a ir a un edificio con subsuelo, con cochera con subsuelo. Y este es el comienzo, digamos, de una serie de huracanes. Eso se puede prever, se sabe como... Digo, estamos recién empezando septiembre, ¿no? Y esto... Sí. Venía muy tranquila, ¿no? Venía muy tranquila. Pero suele acudir que viene uno detrás de otro o puede pasar un mes sin que haya... Bueno, ya en África... Está lloviendo ahora, increíblemente, ¿eh? O sea, no veo de dónde. De algún lado nos está cayendo alguna... Esa tormenta que pasó allá es la que ahora nos está dejando unas gotas a nosotros, así que... Pero arriba tenemos sol a pleno. Bueno, respondiéndote, ya detrás viene otra onda que muy probablemente desarrolla una tormenta tropical en muy poco tiempo y en un camino parecido. Igual te estoy hablando de Futurama, lo que estoy haciendo es algo muy adelante en el tiempo, imposible de anticipar ahora. Pero detrás ya se ve una onda que inicialmente así comienzan los huracanes, como una perturbación que sale de África, que avanza hacia el oeste, hacia el Caribe, a través del Atlántico. Y ya tiene posibilidades de, en 7, 10 días, generar otro huracán. Y además hay otra perturbación sobre el Golfo de México. Es decir, hay varias. El agua está muy caliente y se temía que pudiese ser todavía más activa que lo que está haciendo. Así que, por ahora, ojalá no se haya dado vuelta la cosa y se empiecen a dar uno atrás del otro. Pero acuérdense que en Irma estuvimos en septiembre, en octubre volvimos para María hace dos años, una temporada mala. Después de 12, 13 años de una sequía total de huracanes. Con alguna excepción. Pero la última, de 2005, que fue la de Catrina, ¿no? Después tuvimos el huracán que pasó todo por el este de la costa de los Estados Unidos. Que se me va y se me viene el nombre Sandy. El huracán Sandy que destrozó todo. A ver, ahí tienen un caso de un categoría 1 que generó un montón de daños. Muy grande, muy violento. Pero sobre todo el daño lo generó porque afectó muchísimas ciudades de la costa de los Estados Unidos. Este es candidato a hacer algo parecido en cuanto a daños, en cuanto a cantidad de personas afectadas. Y no por... De hecho, es categoría 5 ahora. Hay que tratarlo con mucho cuidado. Llega a pasar lo que pasaba en una de las simulaciones que era mitad por el agua, mitad por la tierra. Y esto es un desastre. Sobre todo de vidas humanas. Y económicamente puede ser de los más costosos de la historia. Así que ojalá los pronósticos se mantengan como están hasta ahora. Ojalá, digo, porque un leve cambio de 100 kilómetros hacia el oeste, que está dentro del margen de lo permitido equivocarse para la gente que pronostica la trayectoria de los huracanes. Y esto es un caos. ¿Por qué? Porque la guardia está un poco baja, como le decíamos hoy. Fíjense, si te dejan acá, vos no sabés que va a venir un huracán. Mirá, estos no tomaron ninguna medida.